¡Fuera! ¡Fuera! Si, ala, hey, hey, hey En el cabello Por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, vida Y nunca Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. No, 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 no. Por quererte, por amarte, por desearte. Por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. 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 Y la cumbia se baila con los manos arriba, dándole una vueltica. Cumbia, cumbia, dándole. Juega, 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 juega. Juega, juega, juega. Juega, juega.